Vienen agarraditos Viene, viene el rojo Por ahí salió en la portada En la de cascos ligeros El judía lleva nueve Y se vinieron Vienen agarraditos Vienen agarraditos Vienen agarraditos Vienen agarraditos Pa' que un caballo se suelte Tiene que traer buena escuela Logalopea, Manera, Hernández Han hecho buena manguerda En el Guillermo Morán En su debut se vio fuerte Ahí les ganaba una tercia En tres tierras diferentes Y ahí a la chueca y al nufo Se los quitaba en caliente En el carril a la gran A los de cuadra malinto Les tumbó a la chabela Aunque no era el favorito El gudi en la misma tierra También blanco al campesino Le puso empeño serapio Tal como le dijo el jefe Ya sabían que el campesino Se iba a presentar más fuerte Trescientas cincuenta varas Muy poco usaron el fuete